Nos hemos enfrentado a un problema enorme de la invisibilización de la violencia política en contra de las mujeres, la inexistencia de legislación, Veracruz ya dio un paso importante, no es todo la conceptualización, tampoco cantemos victoria, porque estamos en la formalidad, que ya hemos visto en todos los derechos humanos y su protección, que la formalización de nada sirve si no logramos materializar la tutela efectiva y el ejercicio pleno de los derechos. Pero bueno, Veracruz ya dio un paso, pero a nivel federal se han quedado las iniciativas en los cajones, porque la violencia política contra las mujeres no existe y no nos gusta, es lo que hemos escuchado. ¿Por qué criminalizar? ¿Por qué penalizar? ¿No podemos confiar? Yo creo que no. No hay políticas públicas específicas para atender los casos de violencia política en contra de las mujeres. Tenemos ya bases de datos, diagnósticos, tenemos documentados en las distintas instituciones ya casos, hay sentencias a nivel local, a nivel federal. La FEPADE, por ejemplo, y así está en la presentación del protocolo, en el proceso electoral de 2014-2015, registró 38 casos de violencia política contra las mujeres, denunciados formalmente ante la FEPAD. Y en este contexto, pues las autoridades, las instituciones federales, conscientes del compromiso que tenemos como Estado mexicano, pues nos pusimos de acuerdo para aprobar este protocolo, que es la herramienta precisamente para atender los casos de violencia política. Los partidos políticos, ahí empezamos, ver hacia adentro de los partidos, si no tienen estos protocolos, pues todas las prácticas para prevenir y atender la violencia política, fortalecer sus áreas de género y acciones de prevención, sensibilización. Y por supuesto, las instancias de justicia intrapartidaria, que precisamente le den a las mujeres que pudieran ser objeto de algún tipo de violencia en el interior de su partido político, como por ejemplo, que a veces no les quieren entregar ni las solicitudes para inscribirse como candidatas a un cargo de elección. Y esto se irá a la academia alternativa, hasta sala superior, si es necesario, ojalá y no, pero los partidos tienen mucho que hacer. Es, digamos, el inicio de estas prácticas en el terreno electoral.